Mecanismos desde la elaboración de proyectos de ciencia y tecnología Hola a todos, bienvenidos a este video en que se presentan las principales características de los centros de ciencia a la luz de la guía de evaluación de proyectos formulada por Conciencias en el año 2015. En primer lugar, es necesario hacer una gran pregunta, ¿qué son los centros de ciencia? Conciencias los define como instituciones de carácter público, privado o mixto, sin ánimo de lucro, con una planta física abierta al público de manera permanente y que tienen la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, ASCTI, como parte integral de su misión u objeto social. ¿Qué es la ASCTI? La ASCTI, Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se entiende en ellos como un proceso intencionado de comprensión e intervención de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, que se construye a partir de la participación activa de diversos grupos sociales, todos ellos con la capacidad de generar conocimiento. ¿Cuáles son las líneas de acción de la ASCTI? Participación Ciudadana, buscando que el ciudadano se sienta cogestor y corresponsable de los desarrollos científico-tecnológicos que pueden tener implicaciones e impactos en su contexto local y regional. Comunicación, diseño de estrategias de comunicación que favorezcan el diálogo reflexivo, contextualizado y crítico para la comprensión y la formación de opinión sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Intercambio de conocimientos, diseño e implementación de metodologías que propicien el intercambio de conocimientos científico-tecnológicos con otros saberes y experiencias para su efectiva integración a contextos locales. Gestión del conocimiento, integra procesos de documentación, medición, evaluación y socialización del desarrollo y resultados del proyecto, con el fin de generar nuevo conocimiento en torno a los procesos de apropiación social de la ACTI. En definitiva, un centro de ciencia está al servicio de la comunidad y propicia la interacción física, la interacción mental y la interacción emocional con el fin de favorecer la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en distintas comunidades. Los centros de ciencia, a su vez, proporcionan experiencias memorables y estimulan la curiosidad y la imaginación, asimismo, permiten que los ciudadanos se conecten de un modo más directo e inmediato con la ciencia, la tecnología y la innovación. Con ello, buscan favorecer el establecimiento de diálogos más comprensivos y más profundos entre la ciencia, la tecnología y la sociedad.